Estamos firmando cinco convenios. Nosotros en la Secretaría trabajamos con cuatro ejes claros, pero hay un eje que es el faro de nuestro barco, que es el garantizar el acceso a la cultura, que la cultura sea ecuánime, transversal, universal, igualitaria, inclusiva. Y esto es una manifestación de eso, firmando estos acuerdos. Estamos firmando un acuerdo con el materno infantil, con la Secretaría de Adultos Mayores, con la Secretaría de Discapacidad, con la Agencia de Jóvenes de la Juventud y con el Penal Nº 4 de Mujeres. Creemos que la cultura y el arte son herramientas que nos permiten vivir de una forma más sana, que nos permiten expresarnos, elevarnos, transformarnos. Y que todos los salteños y las salteñas tienen derecho a la cultura y el arte, y tienen derecho a la inserción de la sociedad, y tienen derecho a venir a nuestros teatros, a nuestros museos, y que nosotros también podamos ir a cada rincón de la provincia, porque eso es lo que queremos, llegar a todos los salteños y salteñas. Y si ellos no pueden venir a nuestros teatros y museos, pues nosotros iremos a sus espacios. Creo que la cultura es el génesis del todo y tiene que ser transversal en todas las disciplinas y en todos los ministerios y en toda la sociedad. Así que para mí y para todo el equipo de la Secretaría, realmente es una caricia al alma firmar estos cinco acuerdos y que ya haya acciones en concreto que lo van a ver dentro de muy poquito en el mes de la mujer. Contento y también pregonando hoy los ejes que nos dice nuestro gobernador, el doctor Sáenz, que es el trabajo en conjunto por y para los salteños. Neta firma el convenio, trabajando con diferentes organismos, el compromiso de cada uno de los responsables de estas diferentes artillas, provoca por supuesto que nos juntemos y provoca por supuesto que llevemos ideas innovadoras a cada una de las personas que tienen la posibilidad de llegarse a trabajar conjuntamente con nosotros. Así que bueno, invitarlo a que se sumen, a que invitarlo, a que sean parte de estas nuevas iniciativas que nacen de la mano de Sabrina y que vamos a pregonarla por supuesto en toda la provincia de Salta. Estamos llevando respuesta al adulto mayor en cada municipio, en cada departamento, en cada casa y ese es el cometido de nuestro gobernador de poder estar, escuchar, contener a las personas mayores y desde Cultura y desde otros organismos provinciales lo estamos haciendo. Estamos llegando hacia ellos y que puedan tener estos beneficios de acceso a la cultura que tanta falta les hace después de esta pandemia que tantas vidas se llevó y que tanto miedo generó. Consideramos un proyecto ambicioso, interesante, donde nos puede trasladar a tener otra mirada con respecto a la cultura. Es importante que nosotros traslademos a un hospital donde se vive dolor en su mayoría de las veces, llevar algo cultural donde puedan en esos 10 minutos suficientes distraer a un paciente que tenga alguna dolencia y también distraer a la familia. Por eso lo consideramos algo interesante y largamos este proyecto. Tiene que ser trasladado para mí en toda la provincia porque esto es integración, es lo que nos pidieron a nosotros y es lo que lo estamos consiguiendo en esta nueva generación.